Muy buenas a todos chavales, aquí Katsura, bienvenidos al gremio de las sombras Vamos a hacer la misión reuniendo fuerzas, tenemos que hablar con Flann en Northfree Northfree está aquí, nos saldrá en el mapa, marcado, donde tenemos que ir Y vamos a reunirnos con el rey de reyes irlandés ¿Qué pasa Flann? Salud, Eivor Señor, esto parece un campamento de guerra nórdico, cuantos hombres recios Es el fruto de tu esfuerzo, Eivor, los reyes a los que ayudaste enviaron hombres como tributo, entre otras cosas Gracias Dámelas luego, después de luchar Cierto, tu primo te espera en la tienda de comandancia, yo iré pronto para preparar el siguiente movimiento Pues nada, una nueva alianza, ejército del sur Muy bien, la puerta de Conexión Vale, lo voy reuniendo fuerzas, pues nada, era venir aquí, hablar con él Y que nos dijera que está Barit, esperando aquí Vamos a hablar con él ¿Qué pasa, primo? ¿Dónde más estamos? ¿Has visto, Eivor? Yo en el consejo de guerra de Flann No está mal para un vikinguer ¿Te has ganado su confianza? A tanto no he llegado Es más, creo que no se fía de mí Pero necesita mi ejército Y tiene que taparse la nariz No me extraña Los vikingos apestan ¿Mi rey? Estamos preparados para dar un golpe importante en Ailak Pero el enemigo está al tanto Y reunirá más fuerzas El castillo de Cachelor separa Ulster y Conag Si lo tomamos, los dejaremos aislados Cachelor es la puerta de entrada al norte Una fortaleza imponente sobre una pendiente escarpada Tiene que ser nuestro Por eso mismo, mi señor El precio de tomarlo será muy alto Nuestras bajas habrán valido la pena La victoria nos granjeará más adeptos a la causa Sé prudente, rey Que tu ambición no ciegue tu razonamiento ¿Qué me aconsejas, Eivor? Estrategia en vez de osadía Que se infiltre un espía y rompa los cerrojos Para que entren nuestros soldados Merece la pena intentarlo Parece que sabes de lo que hablas, Eivor Ese espía vas a ser tú Lo he hecho mucho en Inglaterra Eivor Es un buen desafío Tenemos una exploradora cerca del castillo Quizá pueda ayudarte Pues nada, vamos al lío Y si me dejáis el castillo a mí sola Pues... También lo conquisto Vale A 970 metros Que, por suerte Me voy a cerrar Que ya los días desbloqueados Vale Vale Pues vamos a la montaña Vamos a bajar por aquí Que me da a mí Que voy a tener que bajar Para luego subir Vamos a tener que ir por aquí 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 Bien, no te quedas allá Arriba Que perraco Con nada Iremos andando Vamos a escalar Vamos a ir Vale Ya estamos cerquita Esas defensas Detendrían a los dioses Sinin, guíame Este lugar está muy vigilado Eh, ¿respondes ante Flan? Hace falta sangre fría Para preguntar eso por aquí Pero... sí ¿Cómo se entra al castillo? ¿Sin compañía? Escalando sus murallas Pero es temerario Para un grupo tan reducido ¿Cómo puedo entrar Sin ser vista? Ha de haber un camino inferior Unos obreros Reforzaron la muralla Ahí abajo Con su equipo Un vikingar espabilado Podría dar con la entrada Yo soy esa vikingar Abra las puertas En el castellón Por aquí Acá tiene toda la pinta Vamos a coger un poco de hierro Vamos a coger un poco de hierro Por Freya ¡Qué tierra tan verde! Ahora abriré la puerta para Flan Ahora abriré la puerta para Flan Y sus sombras Y sus sombras Esto no lo he visto nada Vamos a coger un poco de hierro Listo Aquí abajo Vamos a liarla Entonces Menudo jaleo Ah, aquí abajo Te escondeseos ojos Bien abiertos Para adentro Impecable Eivor Cachelor será nuestro ¡Eivor! Yo te cubro Cuento contigo, primo ¡Vigila el plato! ¡Presiona a Eivor! ¡Presiona a Eivor! ¡A limpiar la piratilla! ¡Mueve! ¡Presiona a Eivor! ¡Muchas gracias! ¡Presiona a Eivor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! hay una cosita, interesante vamos a sacar este cofre vamos a poner el pelo vamos a poner la ilusión vamos a poner la ilusión ¡Más! Ok. ¡Muy bien! ¡Ayúdame a abrir esto! Todo tuyo, sírvete ¡Saqueadlo todo! ¡Cobuich! Todo va a faltar, 5 ¡Deja! ¡Venga! 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 ¡Muchas gracias! ¡Va a salir, tío! ¡Vamos a entrar ahí! ¡Vamos a entrar ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, levanta! ¡Venga! ¡Vamos, levanta! Gracias, muchas gracias. Vamos para arriba. Pues ya está, ya está sumado a fortaleza. ¡Slanche, por la batalla ganada y la sangre derramada! ¡Por Irlanda! ¡Escal! ¿Otra copa, mi rey? ¿Dónde está la trovadora de la corte? ¡Esto merece una canción! ¡Eivor, tienes que hablar con ella! ¿Kiara? ¿Está aquí? La saludé al llegar. Ella me ayudará a cimentar mi gloria en Irlanda. Su cantar se oirá en cada pueblo y aldea. Gracias a tu vista certera, Eivor, podrás dar buena cuenta de mi coraje y del de mis soldados para que Kiara componga una balada. Le trasladaré tu mensaje, oh rey valeroso. Barit, te mereces otro trago. Tú también. Vuelve antes de que acabe la noche y tomaremos otra. Creo que Eivor se va a quedar con Kiara. Entonces se acercó a mí con un fuego infernal en tus ojos. Necesito ver con tus ojos, amiga. Pues va aquí. ¡Esto es totalmente innecesario! Vamos a coger los cofrecitos estos. Creo que hay algo. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡No hay madras! Bueno, vamos a buscar aquí ahora Ahí arriba ¿Cantas con entusiasmo? Es el canto afligido de Lali Afay, la piedra antigua que viste en la coronación Esa piedra parecía... era como... Según la leyenda traerá calamidades Pero la canción dice que si Irlanda estuviese en peligro haría que sucediese maravilloso ¿Qué tipo de saber recogía esa canción? No lo sé, pero mi madre la cantaba así Y la madre de mi madre y la suya antes y así sucesivamente Hasta llegar a la primera mujer de la isla La cadencia de sus palabras me conecta con mis antepasados y este suelo fértil Tienes suerte, yo dejé mi tierra atrás Si quieres sentir el suelo cambiando a tus pies no puedes abandonarlo Por eso estoy atrapada en esta corte como un animal de feria Pero seguro que puedes irte si lo deseas Puedo y lo haré Pero no hasta que Flan gobierne en Irlanda ¿En tanta estima tienes al hombre? Sabe que para ser rey hay que ser lo de todos Aún siendo pagana me hizo trovadora de la corte Respeta las viejas costumbres Tu pasión es admirable Te lo agradezco Pocos son tan generosos como tú Ven Te valoro por tus múltiples cualidades, Kiara Soy algo más que una buena intérprete, si es a eso a lo que te refieres ¿Es eso a lo que te refieres? Me refiero a que tal vez quieras aprovecharte de una nórdica que se encuentra a solas con una irlandesa cautivadora ¿No se te dan bien las palabras, Eibor? Y no estoy diciendo que no Lo comprendo Ah, casi se me olvida Flan me enviaba para que empieces con su balada Puede descuidarse Conozco bien mi función Hace un día espléndido y tu canción era preciosa Conseguirá más seguidores para Flan Buenas noches, Eibor Te veré por la mañana Slan Buenas noches, Kiara Esla, ¿eh? Venga, tira Hermosa mañana Ah, Bari me dijo anoche que volviese con él Tengo que disculparme Bueno, pues después De la fiesta y de resaca Conocemos todo Terminamos este vídeo Así que ya sabéis Darle al like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!